Buenas tardes, soy el doctor Jaime Ramírez Orgel, presidente del Comité Municipal del PAN en Zamora. ¿A qué se debe esta reunión esta tarde de prensa y de militantes del partido? Pues el día de hoy tenemos la dicha de que nos va a visitar nuestra jefa a nivel estatal, es la presidenta del Comité Estatal, Coquita Cabrera, y pues estamos muy contentos porque tenemos que seguir como partido en contacto, fortaleciéndonos, haciendo todo lo posible para estar en unidad, porque se vienen etapas muy importantes para la ciudad, para el Estado y para el país, que es en el 2024, en las próximas elecciones. Entonces es muy importante reforzar nuestros principios, nuestros valores, estar cercanos porque viene un momento histórico y muy importante para, como ya lo mencionamos, municipio, el Estado y la República. Muy bien. ¿Cuál es el proyecto que se tiene con ella en conjunto? ¿Todo sucede? Pues seguir trabajando. Ahorita el proyecto es seguir respaldando el excelente trabajo que está haciendo nuestro presidente municipal, el maestro Carlos Alberto Soto Delgado. Estamos muy contentos porque es una persona que creció en el partido, que por razones muy particulares decide salir del partido, pero que regresa al partido donde tuvo origen, donde se formó, donde aprendió los valores y los principios del partido y ahora lo está demostrando con un excelente papel en la presidencia municipal de San Juan. Un mensaje a la ciudadanía, a la ciudadanía y a los panismos, al panismo en general, que estamos trabajando muy duro, estamos trabajando en unidad, estamos trabajando para presentar los mejores proyectos porque en el 2024 tenemos que recuperar el gobierno del país porque estamos en un atraso, el país está destrozado, no tiene pies ni cabeza y es importante que tengamos un presidente que le importe la ciudadanía, que como bien máximo sea el bien común y tenemos que luchar por que llegue una persona que realmente quiera y valore a todos los mexicanos. 5W Redactor, me agradece su entrevista. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.